familia bonita de zona MLC a lo largo de esta semana Miquel Arreola ha ido a visitar a cada uno de los clubes de la Liga MX ayer anduvo en la Sultana del Norte visitó el equipo de Rayados de Monterrey y por supuesto cerraron la gira con el equipo del Tuca Ferretti conoció los planteles conoció la forma de juego de ambos conoció el tema de las directivas las instalaciones los equipos absolutamente todo qué dijo qué opina respecto a estos planteles regiomontanos que no me lo van a negar pero les ha dado mucha guerra a los equipos capitalinos escuchen los que primero saludo y felicito este objetivo que los dos comparten de que estar en el fútbol es para ganar campeonatos y creo que si tú haces un análisis de los últimos 25 años y sacas un promedio entre los dos equipos de títulos pues estamos hablando de un promedio altísimo de dominancia en el fútbol el mismo caso es de otros equipos que no son de aquí pero creo que esa ecuación inversión fuerzas básicas implica mejoramiento en la entrega del espectáculo oigan estas imágenes le han dado la vuelta al mundo y se han hecho viral después de que Federico Marchetti recibiera su Ferrari chocado lo mandó a lavar a un auto lavado y prácticamente cuando fueron a regresárselo de vuelta pues perdió el control a la persona que iba en el automóvil y lamentablemente llegó en estas condiciones lástima margarito ahora vas a tener que pagar los daños todos los detalles y más información deportiva solamente aquí en zona mlc que sea